Agradecerle como siempre primeramente a Dios por este triunfo de nuestra Selección Nacional Juvenil que acaba de regresar de la ciudad de Manizales, Colombia, en el Campeonato Panamericano Juvenil que fue clasificatorio a los Juegos Panamericanos de la Juventud. En esta contienda nuestros atletas obtuvieron cantidades de medallas que nos dio como resultado la clasificación de nuestros atletas a los Juegos Panamericanos de la Juventud. Cinco hombres y cinco mujeres. O sea, quiere decir que vamos con una delegación a los Juegos Panamericanos de la Juventud de 10 atletas. Y le agradecemos tanto al Comité Olímpico Dominicano y al Ministerio de Deporte por el apoyo que nos dieron para que estos atletas realmente estuvieran en los primeros Juegos de la Juventud y nosotros tener una cantidad de atletas como estos ya debidamente clasificados a estos importantes Juegos del continente Panamericano. Así que le agradecemos a cada una de las instituciones que nos han apoyado y a nuestros atletas que continúen trabajando, nuestros entrenadores, para que su trabajo se vea y sigan subiendo en alto la bandera dominicana. Muy buenos días. Mi nombre es Confesor Santana Frías, de la categoría 102 kilogramos. Bueno, al principio la concentración fue un poquito muy rápida para mí, pero ya a lo mejor estamos bien y dimos el todo por todo ahí en esa competencia. Y vamos hacia el éxito con Dios mediante y queremos más. Sí, buenos días. El resultado de los muchachos fue bastante satisfactorio. Como en toda competencia algunos suben y bajan, pero en lo general fue satisfactorio ya que logramos la meta quedando detrás solamente de países como Estados Unidos, México y el mismo Colombia, que tienen sus concentraciones ya hace mucho tiempo, a diferencia de nosotros, que apenas tuvimos tres meses de preparación para estos Juegos. Dentro de los mejores desempeños tuvimos a Dayana Ortiz, Cindy Santana, Confesor Santana, también Ander Santiago, también Ezequiel Germán. Lo que viene ahora es prepararnos aún más, porque ya vimos contra quiénes nos enfrentamos, vimos dónde estamos débiles para fortalecer y así lograr la meta en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. Fue un total de ocho medallas, cuatro de oro, cogimos, estuvimos con cuatro de plata y una de bronce. Ok, mi nombre es Eileen Gómez, categoría 59 kilogramos. Nuestra preparación en la concentración fue desde el 5 de abril hasta el día de la competencia. Nuestro desempeño fue muy alto, el apoyo fue increíble y nos sentimos demasiado bien allá. Hola, mi nombre es Ander Santiago Paniagua, más de 109 kilogramos. La experiencia fue muy buena, gracias a Dios. Logramos el objetivo que se nos pidió y el trabajo que tuvimos fue muy bueno. Y de verdad que me siento más que agradecido con Dios y luego con mis entrenadores y con mis padres. Y vamos a seguir trabajando. Y de verdad, ¿se le ve? Usted que está allá atrás, ahora. Aquel grandote que ya... Acuérdate que... Cuatro. Y de verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias.